muy pero muy bienvenidos arrancamos el bar del fútbol después de estar un ratito con potreros y plazas con nuestro querido amigo angelito solís y el bate y el bate obviamente en el pase en él el bar el bar esto es que en el bar pasan pasan cosas pasan cosas el pase pase cachetadas tres dedos y a lo medina a lo medina me gustó a lo medina me gustó cuando es amigo muy bien y vos la verdad que muy bien y la verdad que muy bien que bueno con ansias del partido de hoy por supuesto 21 horas 21 es simple terminamos acá la gente termina acá se come algo rápido una picadita y ya está partido básicamente básicamente vos no tenés compromisos o lo voy a ver mi compromiso es ver el partido me gusta muy contento muy contenta yo fui a ver open jaima la viste y que te pareció a vos qué te pareció yo creo que es una película buena me parece un poco tiene como algunas escenas un poco de más si termina siendo como medio para mí no es pero está buena a mí me gusta la banco a mí me gusta que te expliquen todo que esté en todos los detalles que sea que dure tres horas la madura también yo creo que me jugó en contra del horario porque la fui a ver a las 11 de la noche yo fui a la función de 10 y media con mi querido amigo no creo que esté viendo pero mi querido amigo y si salir una y pico dos y pico no sé salir a las 2 y 20 una cosa así a las 2 de la mañana que lo salió durísimo muy largas pero es una buena película y fuiste a ver la otra que está en tendencia barbie todavía no fui pero quiero ir con tu esposa como mi novia con tu novia no es mi esposa no me casé no lo descarto para el futuro obviamente no sé no creo que ella ya la vio yo quiero ir porque me han contado que tiene como una crítica o sea bastante interesante dicen que está buena que no es simplemente claro cómica pero bueno que se enfoca del lado cómico siempre obvio 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 sí 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 y bueno me parece que el elenco está muy bien no ryan gosling está muy bien marco provi está muy bien y bueno dicen que realmente es gracioso sí 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 lo mismo sucede con open jaima si open jaima un elen caso terrible una locura pero bueno sí la fui a ver y está bueno la quiero ir a ver de nuevo igual sos de repetir no pero en este caso sí me pareció muy claramente yo tal vez iría tal vez voy a ver de nuevo me pareció que está muy buena la verdad que está muy buena y que la quiero la quiero ir a ver de nuevo es más necesito ir a ver porque siento que voy a entenderla un poquito más claro eso me pasa a mí con las películas al ser muy larga a veces uno pierde la concentración obvio obvio estaría bueno sin duda sin duda aquí estamos sea arrancando este jueves jueves ya jueves ya jueves ya fíjate la de cosas que han pasado no si bien se hablaba cuando arrancamos la semana el lunes de lejos que ha quedado el lunes es hablar lo de caballi ya lo de caballi parece un hecho pareciera un hecho ya te diría que es un hecho ya te diría que es un hecho messi por ejemplo tuvo otro show y que yo pude verlo un rato pude verlo un rato y fue espectacular espectacular te das cuenta que está a otro nivel a otro nivel y además sobre todo el primer gol que la conexión es con busquets sí hermoso es y a mí me llama mucho la atención y me parece muy loco como messi le pega pega en el palo claro y le queda ahí y todo en puntita de pie caminando prácticamente llega más rápido que el arquero y define o sea como a otra velocidad a otra velocidad que no se está esforzando a otra velocidad y que lo disfruta no sé y eso me parece que está bueno porque viene tal vez de una sobre todo el final de temporada con el psg la temporada que menos disfruto para mí inclusive o podemos compararla con la que se termina pidiendo irse del barça cuando pide el burofax o sea envía el burofax y se comen ocho con el buyer creo que comparado con esa temporada el periodo del psg es de lo peorcito lo que menos disfrutó leonel andrés y ahora está recuperando esa sonrisa tiene tiene a su familia hiper cerca también de hecho en el estadio tiene a david beckham muy cerca a david beckham pegado lo cual todos querríamos no conozco a nadie en el mundo que no quisiera vivir cerca de beckham yo no sé cómo habrá sido el premesi en el inter respecto a beckham o sea no sé si beckham estaba en el día a día probablemente sí probablemente no tengo entendido que sí que justamente pero ahora lo vemos siempre justamente está ahí para eso la lógica diría que él estaba en el día a día antes no esto es un proyecto digamos beckham en el momento en que le ofrecen encarar este proyecto inter miami se le daba un papel súper protagónico claro entonces creo que beckham construyó este momento en el que termina llegando messi no es que es de un día para otro pero nada ahora como están las cámaras todo el tiempo es eso es como contin quien conocía continente de maradona en gimnasia no es en serio si no éramos los hinchas de gimnasia o eric ramírez no verla que lo conocía que los que veíamos fútbol todo el tiempo nadie más contin resultó ser el 9 9 de maradona después súper conocido bueno beckham ya era conocido pero quién lo veía al inter miami al inter miami claro de nadie sabía si que estaba yo no estaba olvidate de hecho el presente que tenía no del presente que tenían de no ganar por más de 10 partidos si 12 creo que 12 a clavar dos victorias seguidas seguidas y bueno cambió algo un jugador cambio es increíble no ganas 10 partidos y realmente ganados seguidos y que claro y que con lionel andrés y estabas empatando también claro o sea no estaba ganando y él es el solo básicamente te ganó el partido es increíble y bueno sobre todo este el partido frente al atlanta termina 4 a 0 si es una actuación ante un buen equipo como es el claro ante eso y es una actuación que por ahí leía que hace rato que el inter no tenía más allá de los 10 partidos que que no había podido ganar sí así que de último de hecho la última vez que había hecho cuatro horas estaba el pibita y wine fue protagonista fue protagonista de esa goleada así que nada nos pone hiper contentos hiper contentos una licks cap licks cap que ahora aparecen promiedos claro que a nadie le interesaba y ahora aparecen promiedos que tiene 15 grupos si no me equivoco 15 grupos de tres equipos de 45 equipos total es una clasificando por grupo claro es una barbaridad es una barbaridad pero bueno ahí va obviamente el equipo del grupo del mesías ya ha clasificado el equipo de messi no con seis puntos en dos partidos jugados exactamente 66 nada nos pone contentos que que messi tenga este presente creo que desde lo físico por ahí le falta un poquito no como para terminar el partido digo si el otro día lo sacó y el martino después en conferencia dijo que era algo que estaba hablado la ml s tiene 29 equipos no también calma bocha un montón una bocha equipo más que el fútbol argentino y están a uno del famoso torneo de 30 sí claro exactamente donde inter miami comparte grupo con el atlanta united el inter miami tiene 18 puntos y el atlanta united tiene prácticamente el doble 35 parejo 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 para que veamos no el impacto de leonel andrés no olvidate al llegar olvídate además de messi no lógicamente será todos los flashes pero bueno tenés un busquets un giordi alba que está ahí a punto ya tenés a farías ahora tenés a todo avilés si una de las grandes promesas respecto a los defensores que surgía de nuestro fútbol que rápidamente se va al exterior y bueno algún que otro jugador o los mismos jugadores del ínter a los cuales vamos a ir conociendo si vamos a ir conociendo los jugadores buenos tenia alguno porque cada josef martínez por ahí es un nombre que en eliminatorias lo vemos si y que ha sido goleador durante varias temporadas seguidas en el atlanta united justamente campeón ahí campeón ahí y medio cambio con el talta y mejor jugador de la liga por un buen tiempo competía en el mano a mano con carlitos vela del los ángeles fc y bueno hoy en día era suplente en el inter de miami claro entonces bueno veremos si se empiezan a conectar con pasado en liga italiana martínez se nota que si que ha jugado en el torino no sé en qué otro equipo más no si te digo te miento pero que bueno es un jugador con jerarquía no con jerarquía y bueno un equipo que se va a revitalizar y sea revitalizado ya más allá de las figuras que vengan los jugadores que ya estaban han levantado a nivel la verdad que sí olvidate se nota se nota y el espíritu el espíritu cuando por ahí tal vez lo anímico afectaba mucho en estos partidos antes de mes y bueno ahora se nota que es un equipo que tiene otra prestancia no obviamente se va a ir conociendo con el tata martino intuimos que va a ir mejorando en su en su fútbol en su fútbol pero bueno vos dijiste jerarquía jerarquía es la que le da cabaña boca sí o no sí obvio o no obvio pero llega a pelear el puesto yo hablaba eso hoy con un hincha de boca me dice tanto espamento para que caba ni venga a pelear el puesto decís sí obvio y me entiende que no se lo ganó yo creo que sí pero es lo que me decía él y tiene algo de lógica no sé a ver él está entrenando ahora acaban y está entrenando con el grupo de jugadores que no van a continuar en el valencia pero se aprende ahora que recién arranca así que desde los físicos le falta le creo que le falta hay bastante ya le faltaba la temporada pasada claro de hecho ahora los separan del plantel y van te están teniendo con un grupo reducido de jugadores bueno eso habrá que prestar la atención olvídate pero es jerarquía pero es que no hay que dar los jugadores mundialista campeón de copa américa finalista de champions bueno no sé si finalista pero ha jugado champions hasta esta historia de seguir con con el psg de haber jugado en el psg justamente en el napoli en el manchester united o sea estamos hablando de un delantero con jerarquía con calidad en sus últimos años de carrera sí sí pero no es 35 tiene el 35 y el son y el de salto no está les ando en uruguay exactamente bueno veremos del campo por supuesto que todos los todos los vídeos vende un mal boca con la voz ahí cortando pastizales exactamente exactamente bien bostero bien bostero es un jugador boca eso en general salvo el uruguayo fino que son los menos el uruguayo es jugador boca o sea la garra charrúa es boca mira para mí para mí bueno pero tenés un de la cruz en river sí 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 pero por lo general a ver los jugadores que son como que tienen el biotipo del otro equipo suele bien no en por ejemplo riquelme es biotipo river se como juego como juancia por el river elegancia por ahora y bueno y me vas a decir que por ejemplo no sé un poncio un enzo fernández un de la cruz bueno también son perfil más boca son más metedores tienen calidad tienen calidad pero son son más metedores bueno mascherano son más perfil digamos 5 de corte a los chichos serna por ejemplo con un poquito más de juego no pero pero podrían ser un caña un perfil caña un perfil batalla entendés un gago un gago un gago bueno qué sé yo les va bien pero la institución en general tiene tiene ciertos perfiles para mí y en general los uruguayos inclusive hasta los de buen pie me animaré a decirte los nicolodeiro también son son perfil boca son perfil boca uruguay es perfil boca me parece bien bueno pero es un francescoli del otro lado también pero nada más fino que francescoli es verdad nada más lejos que el uruguay metedor que francescoli es verdad o sea lo más river que puede haber un uruguayo es francescoli me gusta bien fino bien fútbol del vistoso del lindo no y los uruguayos a los night and andes son perfil boca son todo terreno que si tiene que trabar con la cabeza y salir con toda la cara ensangrentada lo hacen no tengo duda no tengo duda pero bueno vos decís entonces cabani hoy viene a pedir al puesto yo digo bueno sé para todo esto boca está un poco a contrarreloj porque para modificar la lista de la copa lista de copa libertadores tiene tiempo hasta el sábado hasta el sábado estamos prácticamente en viernes a ver perdón puede venir a ser titular cabani directamente pero creo que va a pasar como con rondón en river no no que va a perder el puesto pero que si no no es que le van a tener súper 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 claramente hay gente atrás hay un merentiel atrás no es que atrás está orsini solamente con todo el respeto que se merece orsini pero pero está está merentiel que está demostrando para ser titular sin duda para mí se ha ganado el puesto para mí se ha ganado el puesto de hecho a esta persona le dije hoy 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 jueves no ayer no mañana jueves hoy jueves es mejor está mejor merentiel viejo que quieren que les diga pero bueno un perfil pauso que es entonces y pauso bostero pero a muerte me gusta pauso es es perfil boca total pauso es patada al pecho pauso es si es el partido se pone picante me voy expulsado ya o sea el rival me bardea y yo lo agarro a piña está bien ese pauso que un pauso un lugar en lo más profundo de mi corazón tiene el 5 del ascenso nada menos nada menos nada que eso conlleva nada menos con las pelotas que hay que tener para hacer el 5 del ascenso sin duda sin duda y aparte él dejaba él hacía que todos se suelten nacho fernández musis el gordo pereira maxi mesa todos así todos vayan vayan yo me encargo yo me encargo yo me quedo acá el resto y van todos iban todos y se iban y él cubría solo el mediocampo los laterales convengamos bueno lich si era pasador pero oreja me metido atrás medio que lo ayudaban a alguien en la defensa y bueno los dos centrales que eran bestias totales barzotín y blengio que también tienen los dos un lugarcito en mi corazón está perfecto está perfecto pero bueno todo esto a raíz de la llegada y como ya sacamos el posible si no no cómo llegamos cómo llegamos de cabaña no sé cómo llegamos todo esto a raíz de la llegada de cabaña boca mañana habrá novedades con vistas al sábado con vistas al sábado que es el límite que tiene boca y los equipos argentinos no racing argentinos y river de presentar modificaciones para la lista river también tiene que apurarse respecto no sea al tema lancini por ejemplo si al tema defensor que todavía no ha cerrado y ha buscado centrales el funes mori ya fue presentado funes mori no sé si fue presentado pero se está entrenando pero me refería no sea bocelli y a un que otro central lo de bocelli parece que se enfrió un poco allí hay que apareció en las últimas horas también bueno los equipos y racing ni hablar no racing igual racing cerró a almendra a roger martínez ya cerrados ya cerrados oficiales a roger martínez ya se hizo la revisión médica a martirena un jugador si no cerró que de un momento a otro se hizo la revisión de que estaba jugando en chile no 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 él es uruguayo estaba jugando en liverpool de uruguay liverpool de uruguay dos millones seiscientos mil buen nivel bueno sí parece que sí los extremos también lo que buscaba por por carbonero 2 millones 600 mil por el pase por el pase de 26 años que creo que tiene así que bueno racing tiene a ellos tres dijimos roger martínez dijimos almendra dijimos martínez me está faltando uno que ya lo voy a lo voy a chequear pero deja domínguez no no chicanero que sos está bien está bien una vez que tenemos algo bueno y nos hacemos respetar obvio obvio y en radio la red están diciendo anunciando que en principio de acuerdo para que juan gauto uff fichas caso veremos veremos me sirve mucho auto yo fuese mucha de racing estaría muy contento con el pichaje de auto a mí también jugador que ha estado en el mundial sub-20 no sin ir más lejos hasta el que se frenó fue el pase martegani eso era el que me faltaba me parecía estar todo arreglado evidentemente no porque porque es una tanca del bar no puede llegar a a san lorenzo todavía porque porque milito lo quiere a galván argentinos unidos es dueño de su pase galván está préstamo en racing entonces al universo tiene que interrumpir el préstamo con racing y arreglar afuera para con argentinos juniors o sea que es medio un lío si galván recordemos el del penal no el famoso que no quiso patear copete el famoso penal así que a esta racing a esta racing y argentinos juniors que es el otro equipo está en copa mantuvo bastante creíamos todos que no se ábalos por ejemplo se iba a ir a la gente sonó para boca para otros equipos y está y están analizando también alguna que otra oferta así que ese es el presente de los equipos argentinos en copa lógicamente haciendo hincapié en los en racing river e independiente que creemos que podrían e independiente dije y river que creemos que podrían avanzar no porque racing fa contra atlético nacional creo yo que puede ganarle puede ganarle river va contra inter si creo que puede ganarle pero yo también más allá de que el inter contratar chacho si es respetivo respeto buen equipo y bueno boca que va con nacional no en un tiro y afloje de declaraciones nacional dice si lo dijo que está bueno que boca lo subestime no sé dónde sacó eso no creo que boca esté subestimando nacional y que dijo y que dijo que si le hace un gol a boca lo gritaría por respeto nacional exactamente raro raro muy raro y otro jugador de nacional no recuerdo quién dijo que estaban contentos que le haya tocado boca porque es el rival más accesible ese jugador de nacional acaba de firmar a ese nivel a ese nivel si con nacional que se especulaba la llegaba la llegada de godín de vélez pero parece que se va a retirar pareciera si pareciera godín de un paso me les si oscuro flojo flojito y pero qué esperábamos no era un central que ya en el inter ya ya perdió el puesto muy rápido en el genoa poco jugó y también lo que jugó no lo hizo también digo que esperábamos iba a venir a cobrar una fortuna y no no rendir más allá del buen rendimiento que tuvo el equipo con godín en copa libertadores pero ya está no deja de ser jerarquía por nombre y nada más no no olvídate el faraón pero bueno gimnasia perdón que está esperando la rescisión de lucas castro en huracán para poder traerlo mira pata gastro colgado colgado en huracán junto con juan juan fernando garro y alguno más que me estoy olvidando ahora no se me vienen estoy esperando seguro y me falta el otro extremo budiño exactamente exactamente estoy esperando a ver si están en las formaciones de argentina y sudáfrica argentina y sudáfrica partido del mundial que argentina debe ganar debe ganar debe ganar debe ganar uy para que tengo una noticia espectacular para los hinchas tríferos que nos están escuchando parece que está encaminada la renovación del jacaré morales que tenía en principio los medios los medios líderes no hablaban de que ya tenía un arreglo con independiente que qué sé yo que con qué pan parece que está encaminada la renovación de jacaré morales hasta 2025 dos añitos ahí de contrato y para empezar a pensar unos últimos años como profesional en gimnasia y convertirse en una figura un emblema del equipo hay en que vino de la nada de santa marina haciendo lateral derecho un muy 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 limitado lateral derecho termino siendo uno de los mejores centrales del fútbol argentino para mí a mi criterio está bien está bien comparto un central que podría ser titular prácticamente en cualquier equipo del fútbol argentino coincido coincido también bueno de hecho lo buscaba independiente no más allá del presente independiente sí está claro bueno bueno decía que estaba buscando o intentando buscar que las formaciones estén confirmadas en el partido que se le viene a la selección argentina es el partido corta la bocha su áfrica corta cuando llegaron antes o sea cuando se dieron los sorteos fue el partido que marcaron así remarcaron con resaltador amarillo un poco recente para decir acá hay que ganar sí 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 tal cual veremos veremos también cómo se plantea el partido entiendo que su áfrica de las selecciones africanas es una de las interesantes no sé si es fuerte no sé si es fuerte no y yo no creo que esté muy alejada del nivel de la selección argentina y me parece que es un partido que puede salir muy parejo si no es que argentina tiene que ganar sí o sí como que su áfrica tiene que ganar sí o sí tampoco y no puede salir una cuestión más bien parejita veremos esperemos que no veremos esperemos que sea un partido fácil y llegar con un poco de aire el partido con suecia que a priori era el más difícil del grupo y que lo será sin duda sin duda su áfrica juega también suecia perdón juega frente a italia rival que venció a argentina en la primera fecha veremos veremos con saber dando todo ojalá que la gente acompañe ojalá que la gente le demuestre su apoyo en un partido que tiene un horario dentro de todo accesible si bien puede terminar un poco tarde para algunos es el partido que hay que ver y es el partido en el cual hay que bancar a la selección argentina así que ojalá ojalá que que salga todo bien que se yo no sé tengo fe yo tengo fe tengo fe hoy tengo fe siento que todos los años de historia pueden llegar a pesar en en el rendimiento de bueno probables formación vanina correa sofri sofi brown la estadounidense sí que representa argentina más de madre argentina pidió para jugar por argentina mayorga cometí y estabil en la línea de fondo lore benítez falfán romina núñez estefanía vani flor von segundo y mariana la roquette el equipo de germán lógicamente por tan ova el ex dt de guay urquiza que ha tenido un paso glorioso por ese club sacando luego campeón si no me equivoco también así que bueno interesante interesante para para ver analizar interesante plan de jueves interesante plan de jueves tenemos por delante amigo querido si amigo querido mañana son los octavos de la copa libertadores decime los tres candidatos bancamos que los recupero ya te digo uno es más ya te digo dos boca y river y me falta uno y te falta uno no tengo ningún brasileño ahora en la mente pero ya te podría decir sin pensar los flamencos pero flamenco con sampaoli si mira tenemos nacional racing nacional de colombia nacional de uruguay contra boca pereira independiente del valle bien atlético minero palmeiras bolívar paranaense river internacional argentino fluminense y flamengo olimpia si no te tengo que decir ni river ni boca porque es muy fácil decir river y boca yo te tendría que decir independiente del valle independiente para independiente del valle de candidatos me gusta independiente del valle si flamenco flamenco porque aparte tiene una llave o sea son llaves pasables y me gusta estudiante palmeiras y atlético paranaense me va a quedar con palmeiras solo porque me gusta el color de su camiseta bien gran justificación sin sin boca y river si hablamos de estando boca y river yo te digo boca river river boca en realidad en ese orden river 1 boca 2 y el tercero para mí sería entre flamengo y independiente del valle elige usted me gusta si gana racing y gana boca tenemos enfrentamientos en cuartos ojo que pero racing también me parece un equipo interesante racing argentina para sí sí no yo no lo pongo ni ser lo que es un técnico favorito mi técnico la gagoneta ha subido a la gagoneta desde el día uno tengo testigos yo estoy completamente bajado de la gagoneta del día uno y cada vez estoy más abajo no no yo sigo bancando hemos atravesado tormentas más difíciles pero para mí es river el primer candidato el segundo lastimosamente por argentinos pero para mí es fluminense si fluminense que tiene fluminense hoy bueno bueno no sé pero lo que te que te hace pensar que es un candidato y que en brasil lo pasó ahora river river 5 le hizo 5 le hizo los rivales argentino no creo que se coma 5 igual ojo aunque tiene un técnico que no te gusta tiene un técnico con todo respeto con todo respeto a las caretas se vuelan y al toque tiene un técnico que milito no creo que va a llegar a poco más en argentinos ya debería renunciar de hecho yo dije river fluminense y e independiente del valle no no sé por qué lo ponés bueno a pereira le va a ganar pero después tiene que ir con palmeiros o mineiro independiente del valle es el proyecto más serio de todo sudamérica vos decís que le gana mineiro a mí tranquilamente si va a melluso o si melluso a suena para ir a independiente del valle bueno o sea melluso se va a ir de gimnasia sí o sí sí o sí teníamos un acuerdo con el pago o no sé qué de chipre por 500 mil dólares por nada pasa que queda libre en seis meses si él no se quiere ir o sea no quiere renovar pero no se quiere ir sin dejarle plata gimnasia entonces eran 500 mil dólares independiente del valle parece que igualaría la oferta espero que tire un poquito más a 550 mil aunque sea 550 mil y un porcentaje del pase porque independiente del valle vende bien pero bueno yo la verdad que me parece un proyecto serio y aparte tiene a uno de los mejores jugadores de sudamérica hoy hoy lorenzo parabelli que no entiendo por qué no está ni cerca de las convocatorias de la selección argentina pero pero me parece un jugador súper súper interesante selección argentina que tiene en el radar perdón yo me río y parezco un poco serio pero lo digo mirando la cámara es real lorenzo farabelli para mí es uno de los mejores volantes del fútbol sudamericano hoy en día es real decía selección argentina tiene en vista o escalón y mejor dicho tiene o está observando a alejo velis alejo velis sin ir más lejos y de paso por las juveniles de paso por las juveniles de siendo el jugador argentino sub 20 en el mundo con más goles con más goles nada menos nada menos y en un fútbol tan difícil como el nuestro claro donde no se juega lindo entonces sabemos que cuando no se juega lindo el más perjudicado es el 9 sin duda siempre 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 claramente pero bueno eso como para ir cerrando reiteramos argentina juega 21 horas portugal le ganó 2 a 0 a vietnam bueno bueno y australia perdió en un partidazo con nigeria con nigeria con nigeria y mira como queda ese grupo porque porque nigeria tiene 4 canadá tiene 4 australia australia de samker australia nigeria tiene 4 canadá tiene 4 y hoy australia está afuera porque tiene 3 tremendo así que ese es uno de los bombazos increíble de la jornada de la jornada interesante bueno hay que ver como si el partido no también sí sí obvio pero batacazo digo me da la ilusión de poder ganarle a suecia a suecia y si uno siempre va a decir que nigeria sea una mala selección sino que te diciendo que australia es una pedazo de selección suecia que le ganó 2 a 1 a sudáfrica en la primera fecha o sea si argentina pierde 1 a 0 pero bueno que eso se puede soñar evidentemente se puede soñar se puede soñar a los resultados nos remitimos a los resultados nos remitimos y si no pasa era lo lógico era lógico tal cual tal cual tal cual estoy observando también un poquito en promedios los amistosos no es más te voy a decir que necesitamos que escaloni convoca nico paz ya es un crack jugador del real madrid pero para que no se vaya si la gran messi claro exactamente exactamente por favor fútbol que jugadores fútbol que no pudo venir al mundial su 20 porque justamente el gilotti le dijo no 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 porque vas a estar en la pretemporada con el primer equipo si si no me equivoco había leído que es el único único el único juvenil del único del real madrid castilla que que subió que subió flojo si no te parece interesante estamos hablando del real madrid no sé no sé qué más que te diga no sé qué más que te diga no estamos hablando de gimnasia y mala plata no con todo respetado con todo respeto a mi querido lobo así que nada me gustaría me gustaría además de carlón y lo suele hacer no si convocar tal vez algún juvenil que no tenga el mayor renombre el que dicen que anduvo muy bien no lo vi le di que anduvo muy bien en su debut amistoso fue valentín carboni en el monte de monza en su primer partido creo que fue un gol y dos asistencias o dos goles de una asistencia y lucas romero que convirtió un golazo lucas romero también en el aso colazo colazo de un chico que vino libre del alasio del alasio ya había llegado libre al alasio del mayor exactamente convocado bueno lucas romero sí como cada la selección argentina mayor en alguna vez si no me equivoco en la última oportunidad en la última gira que tuvo por asia la selección argentina falta poco para las eliminatorias querido amigo porque arrancan en septiembre que poquito que rápido se pasa todo se ha pasado rápido espero que hayas disfrutado no sí sí pero la consagración pero ya hay que competir está bien pero hasta que no haya un nuevo campeón y la que viene hay que competir en copa américa eeuu hasta que no haya un nuevo campeón somos los campeones sin duda sin duda nada destaco de eeuu la copa américa en eeuu y va a tener equipos de concacaf que bien que la hizo messi que bien que la hizo por favor ese tipo está en todos los detalles porque porque va a estar cerca no va a tener que viajar para tener a su familia cerca su casa cerca los otros van a tener que viajar no sí bueno pero el único que me importa es el resto se adapta a messi no vale pero viste que messi traía en él en el avión a nadie se cargaba alguno viste llenaba el avión y venía venga hay lugar ahora eso no va a suceder y lo va a ir a buscar igual el mesías hace todo lo que lo que pueda por su selección lo hace ojalá 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 veremos veremos cómo se va desenvolviendo cuando vuelva a jugar messi tenemos esa info no yo no la tengo ya te digo yo no la tengo pero lo podemos buscar en dos segundos el inter miami el próximo partido el 20 el 20 del 8 29 pero eso es mls 29 del 7 o sea mañana mañana juegue nuevo no no perdón perdón estoy observando el partido del cruz azul contra la atlanta me equivocado me equivocó así que puede ser ese pero el 20 de agosto falta un montón falta un montón bueno menos dos meses menos dos meses menos dos meses casi un mes el equipo el grupo como son de tres el grupo del inter de miami quedó con seis inter de miami cero pero por qué hay una explicación que hasta cierta etapa de mi juventud era mi equipo de méxico pero porque hay una explicación se llama césar chelito delgado y y cómo llamaba el que el otro que jugó en central en boca en river delantero lucho figueroa lucho figueroa los dos jugaban en cruz azul cuando jugaba cuando salimos campeones de los olímpicos en 2004 ambos jugaban en cruz azul yo era hincha del américa por cuauhtémoc blanco me gusta el américa el equipo más grande de méxico sin dudas yo soy hincha de monterrey y ahora yo soy hincha del pachuca porque me gusta su club si te gusta su idiosincrasia la idiosincrasia tiene buenos dirigentes conozco caro conozco mucho conozco mucho de ese club y me gusta lo mío es pura y exclusivamente por dos personas maxi mesa y el tornado alonso de gran paso el tornado alonso por monterrey campeón de la conca champions y bueno ex jugador de gimnasia sin duda el tornado y maxi mesa no salido de las inferiores de gimnasia con paso por independiente un grandísimo paso por independiente al monterrey de ahí al monterrey a rusia jugador mundial claro jugador mundial de rusia pero después se quedó en monterrey siempre en monterrey claro claro eh mancuello había sonado para volver al rojo no creo no creo sinceramente todos los años suena para volver al rojo todos los años eh y bueno el independiente que le cuesta todo ¿no? hasta cerrar un refuerzo increíble un refuerzo increíble ¿no cerró alguno? si no me equivoco no que loco si no me equivoco no que quien te ha visto y quien te ve independiente ¿no? eh porque parecía que no nadie quiere ir además de que nadie quiere ir como que el clima no más allá de las elecciones que se fueron los Moyano es como que sigue igual y yo creo que igual eh independiente va en un camino San Lorenzo hoy en día si yo creo que también yo creo que va hacia arriba digamos en camino ascendente más allá de que los resultados no se están dando eh el rendimiento del equipo no es tan bueno pero va en mejoría y siento que institucionalmente desde la llegada de Maratea y toda la pavada esa le dio pavada para minimizarlo pero fue muy bueno para el club eh el rojo ha crecido un poco coincido pero ahora que no puede cerrar si perdón no es por demuestro la Tarragona claro ahí como que te te decís que onda claro un tipo que le quedan 6 meses de contrato claro o sea no se negocialo cerralo para diciembre que se yo no se cerralo punto bueno sin ir más lejos Defensa y Justicia le paga más a a Prato que San Lorenzo a Prato que San Lorenzo y justo yo te lo puse en una situación similar San Lorenzo Independiente el Prato prefiere ir a Defensa y Justicia antes que a San Lorenzo bueno claro siendo que en San Lorenzo no es que son rumores nada el mismo Gallego Insúa dijo que le gustaba Prato le gustaba Prato lo llamó claro lo llamó tremendo veremos que va sucediendo lo concreto es que Argentina juega hoy parada clave y es la parada donde hay que sacar puntos frente a Sudáfrica 21 horas me preguntaban en me preguntaron también en el transcurso del día si lo transmiten lo transmite la TV Pública la TV Pública la TV Pública y bueno diversas radios así que no hay excusa no hay excusa la TV Pública lo transmite el Prato el que no lo ve es porque es una antipatria exactamente o porque está laburando nada más o nada menos saludos a todos los laburantes claro que no pueden verlo pero si no lo ves ya sabes gracias Maggi Dickman preferís a Mbappé antes que a Messi si no lo ves no 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 gracias Maggi Dickman por estar ahí nos vamos eh nos reencontramos el lunes nos reencontramos el lunes nos reencontramos el lunes si sobrevivís al fin de si Dios quiere no a qué fin de voy a dormir todo el fin de semana si sobrevivís al fin de semana la semana que viene tengo que laburar de nuevo vuelvo al colegio uh duro durísimo voy a estar durísimo por eso estás así sí sí pero bueno vamos a sobrevivir vamos a sobrevivir odiate chau nos vemos el lunes chau chau